Un fin de semana que había muchas expectativas, un fin de semana a lo largo de 4 días, en el cual realmente la ciudad de Salta volvió a ser uno de los destinos más elegidos. Nosotros registramos un 83% de ocupación durante los 4 días. Hubo días, el día que mejor ocupación tuvo, llegamos al 88% de ocupación. Hubo hoteles que tuvieron realmente la capacidad colmada, sabíamos que los vuelos venían realmente con muy poca disponibilidad. Y realmente esto nos dejó casi 10.000 arribos turísticos, nos dejó 780 millones de pesos de impacto turístico. Y eso realmente es algo importante para destacar, porque ese ingreso no solamente en el turismo, sino se distribuye en la economía local. Y eso es una de las cosas por las cuales desde la gestión de la Intendenta Betina Romero se apostó mucho a lo que es la actividad turística. ¿Cuál fue el pernocte promedio en la ciudad? El pernocte promedio estamos nosotros en estos fines de semana a largo, alrededor de los 3 puntos de pernocte. Salta, hay que destacar, es una de las ciudades que tiene la característica de ser un distribuidor turístico en el norte. Mucha gente hace base en la ciudad de Salta y se desplaza por lo que es la región. Pero también nosotros, a través de un trabajo que se está haciendo con la Universidad Nacional de Salta, venimos detectando que mucha gente hace dos noches en Salta y elige otro destino antes o después de su regreso para hacer sobre todo el mercado regional que usa su propio vehículo y eso realmente nos marca esa importancia que también tiene Salta en materia regional, cómo articula con toda la región, no solamente con el interior de la provincia. Y es importante seguir trabajando en esa característica de la ciudad de Salta, no solamente como un destino turístico en sí mismo, sino también esa relación que tiene con el norte argentino. ¡Gracias!